¡Suscríbete! Me distraje demasiado Y esto fue lo que se ocasionó por ello Ok, vamos a hacer el dash rápido Bien hecho Y... ¡Perfecto! ¡Esperen! ¿Cómo? El mercenario se dañó ¡Cristo loco! ¡Lo atropellaron! ¡What the fuck! Ok, hay que tener cuidado por aquí Y... ¡Volpe! Bien hecho ¿En serio lo atropellaron tan rápido a este compa? Ok, nos vamos a innovar un poco al cierre Y... ¿A dónde se fue la coordinadora? Aquí está Bien hecho Ok Eh... Es como les decía Este es el primer cazando subs Todos los que están aquí en partida Me lo comentaron en Facebook Así que ya saben, mi gente sexy Si quieren jugar a este tipo de partiditas Agréguenme en Facebook Y... Únanse al grupo Que así los podré invitar Ok Vamos a darle un golpe primero ¡Uh! ¡Qué buena! Se hizo para atrás Bueno, de hecho fue más error mío Ok Lo hizo bien Rápido ¡Perfecto! Comenzamos bien Comenzamos bien Aunque no tengo idea ¿Qué le habrá pasado a Cristo Loco? Al mercenario Ok ¿Se bugeó? ¿Hola? Eh... No sé qué le pasó La verdad No sé qué le pasó Muy bien Ok Aquí viene... Kevinazo19 Que es la Priestess Ok, ok, ok ¡Oh! Muy bien Solamente es de encontrar a... Esa coordinadora Pero encontrarla suena fácil Suena muy fácil Porque no sé para dónde quede El otro lado del portal Ok Ve un camino por allá No tiene que estar muy lejos ¿En serio? ¿Dónde cayó? Aquí está ¡Rápido! ¡Genial! Ok Uno menos Mumu Gracias por haber participado En la partida Y... Perfecto Ok Vamos bien Vamos bien en este Castando Subs Para los que no sepan Esta es la primera Partida que voy a jugar De todo Cazando Subs No... No hemos hecho Ningún intento antes Si acaso Me llegan a... Me llegan a ganar Ustedes Lo subiré Sí o sí Porque siento que Es lo importante Es el interés A ver Quienes logran Vencer al cazador Ok Oh También cabe mencionarlo Estamos haciendo esto En modo legendario Pero agregaremos Una que otra regla extra Por ejemplo No se pueden banear En dos videos seguidos Los mismos personajes En esta ocasión Ellos me banearon A la araña Pero en la siguiente partida Ellos no me van a poder Banear araña Bueno O el siguiente equipo Mejor dicho No me la podrá banear Y... Ok Vamos a agarrar esto Aquí hay alguien también Sí Sí Aquí hay gente Uh Qué buen búho Oh Se la dio Atropellar un alapriestes Qué troll Qué troll Qué troll Ok Y... Aquí te quedas En la silla Vamos a equiparnos esto No sé para dónde Habrá ido el SIR Estoy buscando antenas Para ver si alguna Está vibrando Por si está el mercenario También Esa no Las de aquella tampoco Las de aquel lado tampoco Perdón Y... Bueno Vámonos Con el payaso Explorando la zona No veo nada Ups Lo siento Eso fue algo muy Muy nob de mi parte Sí No di la vuelta bien Ok Creo que ya están liberando Sí Van a liberar Oh Genial Y... Ok Va a ser muy difícil Atrapar a esa pristez Creo que este mapa Es excelente Para la pristez Por lo visto Por lo que podemos Ver Bueno Ok Hay alguien en aquella antena Vamos rápido Vamos a ver Hola bro ¿Qué pasa? No me vio Bueno De hecho Con el payaso Tengo la habilidad Para que Mi radio de terror Sea menor No sé si haya sido eso Si pensó que estaba Un poco lejos Puede ser Y rompamos este portal Ok Vamos a equiparnos Los objetos Vemos las antenas No veo que estén Decodificando ninguna De aquellas Allá tampoco Esa tampoco Así que nos vamos No les voy a campear A ustedes Bueno No mucho Es que no tengo idea Donde estén Literalmente estoy saliendo A ciegas Vamos a ver Nada por allá Curaron al mercenario Bueno Dudo mucho Que estén Por esta zona Hola En serio ¿Dónde están? Se esconden muy bien Ya le di la vuelta Al mapa Mercenario Cristo loco Prestes Que vinazo ¿Dónde se metieron? Ok Y Genial Tiene lag Ok 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 Vamos a seguirlo Cristo loco Vamos Tú puedes Escapa Rompamos esto Por si acaso Y hay que derribarlo De una vez Genial Veamos antenas Aquella Vamos a dejarlo No Vamos a ponerlo En silla mejor De una vez Pero no hay ninguna cerca Ok Tenemos que ir hasta allá Creo que se me va a escapar Dos Tres Cuatro Genial Normalmente Normalmente Se liberan Como al quinto Empujón Que te dan Ok La presencia Te acercas Ya escuchamos El tinnitus ¿Dónde te metiste? Es que vinazo Yo sé que andas por aquí Siento tu presencia maligna Rompamos portal Ok Ustedes lo vieron Yo no lo vi Nunca lo vi venir Y Toma Ok Cuidado Cristo loco Hay un payaso Atrás de ti Oh no le di Es en serio Que sad Que sad Ok Vamos con el rocket No sé muy bien Qué pasó ahí O por qué no le di Pero bueno Muy bien Se va a meter En los suburbios Y vamos por Las priestas Que ya se paró ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ok Ya la vemos A lo lejos No te nos vas a escapar No te nos vas a escapar O tal vez sí Porque esa zona Es muy segura Sobre todo Para una priestas Es muy segura Pero inútil O sea En esta zona Ni siquiera salen antenas Supongo Creo No sí De hecho no salen Vamos rápido 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 Antes de que llegue El tornado Eso Genial Nos metemos Y No Mejor no Bueno Bueno sí Ya que Ok Creo que se va a liberar Apuesto que se va a liberar Rápido Oh Genial Bye bye Kevinazo Solamente falta Cristo Loco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se rindió Quizás ya no se podía parar Fue una partida Muy divertida Cristo Loco Momo Alan Kevinazo Wow Me la pasé De lujo No sé Quizás se confiaron un poquito Porque soy El youtuber No lo sé No lo sé Pero a la próxima Los siguientes participantes Denlo todo Intenten humillarme Masacrarme Denme palets En la nuca Como lo hizo Momo Al inicio de la partida Que ni siquiera lo había visto Por cierto Te escondiste muy bien Bueno Les voy avisando Ya saben Si quieren participar En el próximo video No olviden unirse al grupo de Facebook Que allí estaré publicando Cuando vaya a jugar con ustedes En este tipo de modo Así que Muchas gracias Por haber llegado Hasta este punto No olviden suscribirse Si no lo han hecho Y dejar su buen like Aquí Rizaro Y bye Bye Nos vemos en el siguiente video Bye bye ¡Suscríbete al canal!